Es tan amable aquí en el escenario también al señor Intendente de Mocoretal, doctor Fabio Lobato. Vamos a invitar para que esté con nosotros y comparta en este momento a Rocío Pórez, reina departamental de la Cítrico Estudia. A ver, Rocío, venga con nosotros. Queremos recibirla con un aplauso muy grande. De corazón de todos, en nuestra niña, en la ofensa, de nuestras mujeres en una sola, en ella. Claro, que mañana entregará sus atributos, ¿no? Es verdad. A las nuevas soberanas. Y será nuestra embajadora. Y el de las niñas, después van a estar aquí en el escenario. Y también vamos a recibir, invitamos por favor al padre curapárroco de Mocoretal, padre José Ortiz, si es tan amable en acompañarnos aquí en el escenario, claro. Al senador Rific, por favor, si es tan amable, también quisiera compartir el escenario con nosotros. Y por supuesto, agradecer a todos aquellos que de una manera u otra hacen posible que estemos realizando esta inauguración con nuestra gente, con nuestras familias, con la región, todos reunidos en Mocoretal. Y esta fiesta trasciende las fronteras de la provincia de Corrientes, de la República Argentina, gracias a quienes, a los medios de comunicación. Muchísimas gracias a todas las radios en AM, FM, al canal Correntino T5, que para más de 600 canales en el país, también lleva estas imágenes de la fiesta departamental de la Cifricultura de Mocoretal. T5 satelital que nos muestra cada fiesta regional de una manera espléndida, brillante, realmente. Increíble. En Francisco, grande, el titular de T5. A todo el personal, a sus colaboradores, al equipo, gracias. Y a nuestros hermanos de radio, no mucho menos, porque hacen una tarea realmente encomiable. Señoras y señores, vamos a entonar la canción más bella, las estrofas de nuestro himno nacional argentino. Gracias. 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 agradecer de manera especial al Honorable Consejo Municipal de Mocorita, que mediante la resolución número 19 del año en curso, declara de interés municipal la vigésimo sexta fiesta departamental de la citricultura y a todas las actividades realizadas en el marco de dicha celebración. En ese marco, solicitar por artículo segundo a la Secretaría del Honorable Consejo Deliberante envíe copia de la declaración. El resto es de forma, agradecimiento que transformamos en un aplauso. Ha llegado también de Vicegobernación, Presidencia de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Corrientes. Una resolución que, por supuesto, vamos a invitar al Senador Henry Fick, que haga entrega al Presidente, por favor, de la Comisión, al señor Martín Reñero. Muchísimas gracias. Ahí está. De Vicegobernación, entonces, muchísimas gracias de la Provincia de Corrientes. También el Ministerio del Turismo de la Provincia de Corrientes ha declarado, mediante resolución 1050 del año en curso, de interés turístico provincial, la realización de esta vigésimo sexta fiesta departamental de la citricultura en Mocoretá, Provincia de Corrientes. Y debemos agradecer innumerables saludos. Muchísimos saludos.